Número 5. Excelente relación calidad-precio para esta mascarilla capilar anti-amarilleo. El envase contiene 1000 megalitros de producto. Ideal para cabellos rubios, decolorados o grises. Neutraliza los reflejos amarillos no deseados con una eficaz acción acondicionadora. Después del champú, utilizar guantes adecuados, distribuir el producto uniformemente con un peine sobre el cabello secado con toalla, dejar actuar durante 5 minutos y aclarar. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 4. Excelente relación calidad-precio para esta mascarilla capilar anti-amarilleo. El envase contiene 350 megalitros de producto. Además de eliminar el indeseado color amarillo, ofrece una hidratación eficaz. Se recomienda dejar actuar la mascarilla durante al menos 15 minutos para obtener un resultado fresco y brillante. Un aliado indispensable para cabellos rubios, decolorados, blancos o grises. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 3. Mascarilla capilar profesional, ideal para eliminar el color amarillo no deseado del cabello. Tonifica el cabello rubio, gris y decolorado. 90% de los ingredientes son naturales. Esta mascarilla netre suavemente y da brillo e hidratación, contrarrestando el amarilleamiento del cabello. Se recomienda aplicar la mascarilla una vez a la semana sobre el cabello secado con toalla, dejándola actuar durante 15 minutos. Las proteínas de seda, los extractos de orujo y los antioxidantes protegerán su cabello. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 2. Mascarilla tonificante anti-amarilleo. Un perfecto regenerador que reaviva el brillo de su color. Los aceites naturales y la vitamina B5 de este producto nutren e hidratan el cabello rubio, blanco o gris ceniza después del tinte, fortaleciéndolo y haciéndolo menos seco, para un color siempre vibrante. La mascarilla no contiene sustancias nocivas. Excelente para un resultado perfecto incluso en casa. El envase contiene 200 megalitros de producto. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 1. Esta mascarilla es un auténtico corrector profesional de reflejos anaranjados. También contrarresta el encrespamiento y repara los daños del cabello, para una nutrición profunda y una terapia hidratante. Netre el cabello encrespado a la vez que contrarresta las puntas abiertas y la rotura del cabello. Contiene ingredientes naturales que hidratan y fortalecen el cabello, además de eliminar el efecto amarillento. Una fórmula revitalizante para un cabello increíblemente sano, brillante y sedoso. El envase contiene 250 megalitros de producto. Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!